Continuamos con más de tu programa de Car One Seminuevos y ahora te presentamos este Volkswagen Jetta Sportline modelo 2017 en color negro. Esta unidad cuenta con un motor de 5 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, CD, Bluetooth, SD y USB, aire acondicionado, bolsas de aire frontales y laterales, vidrios y seguros eléctricos, quemacocos, frenos, ABS y rines de aluminio. Llévate este Jetta Sportline por tan solo 298 mil pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Car One Seminuevos. Suscríbete y recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. Car One Seminuevos